En un río se convierte la colonia Bugambilias al sur de la ciudad de Puebla cada que llueve. Por ello es que vecinos viven con miedo en cada temporada de precipitaciones. Yo hace antes de cinco años, tengo más de 20 años viviendo acá, yo no me inundaba. Y de cinco años para acá ya se mete a la cochera, a la cocina. Yo no sabía que era un río y que lo habían entubado. Entonces se vuelve una situación muy preocupante. El drenaje no tiene capacidad. Allá adelante atravesaron la avenida Margaritas sobre la calle Claveles con un desnivel de más de un metro y medio. Entonces eso ocasiona que el agua cada vez que llueve pues suba un metro y medio. Los colonos han reforzado sus viviendas con barreras y desniveles para evitar que el agua inunde el interior de sus viviendas. Asimismo son decenas de carros los que se han quedado varados en estas calles luego de que el agua sube hasta más de un metro de altura. Cada vez que llueve fuertísimo me echa a perder un montón de cosas acá porque subo un metro el agua ya me echa a perder muebles y mercancía y he perdido más de 20 mil. Tapa los coches y los carros no pueden circular de norte a sur a la ciudad. Es tan grave el problema que la ciudad la puede paralizar. La pérdida material de todos nuestros muebles, refrigeradores, salas, etc. El problema aumenta dado que el agua de la lluvia se combina con la de las alcantarillas, convirtiendo la zona en un severo foco de infección. Es muy fétido el olor y mancha pisos y se ha subido y todo eso, pero son gastos y tirar esa agua de la cisterna, lavarla y volver a limpiar. Y ha pasado que ya se lavó, ya se limpió, al otro día vuelve a llover, se vuelve a inundar y vuelve el mismo problema. Cansados de esto exigen la intervención de las autoridades municipales correspondientes para mejorar el drenaje de la zona, pues comentaron que en repetidas ocasiones han solicitado el apoyo sin que nadie los atienda. Víctor Ordóñez, Noti13.